Pero estas ratas siguen robando autopartes en la colonia Santa Cecilia en Tlanepantles, un fraccionamiento donde se meten y en menos de 12 segundos se roban de nueva cuenta por segunda ocasión los espejos de un Onix último modelo y así se largan estos infelices, estas ratas de dos patas y nadie los detiene, es muy poco tiempo y por supuesto la policía, pues la policía debe estar en otro lado, menos donde tienen que estar y si va uno a levantar la denuncia con la fiscalía, pues así como pasó con el choque de un borracho que mató a una persona en la México Pachuca y que la fiscalía del Estado de México dijo que la gente que se le averió el vehículo y se estacionó para revisarlo tiene la culpa del choque por alcance del borracho, pues van a decir lo mismo la fiscalía que obviamente los vecinos tienen la culpa por dejar sus vehículos dentro de su fraccionamiento y que estas ratas se meten y los roban y que nada, nada hacen. Tres veces van que roban otras autopartes de otros vehículos, de otro Mazda, de otro vecino, son faros, son espejos y en este caso es la segunda ocasión a este Onix que se roban los espejos, el vehículo es un Renault, es un Renault Logan para que la gente lo vea, la gente de la policía y los detenga y por supuesto los meta a la cárcel que con poco de enero pueden salir porque no es un delito grave el robo de autopartes. Y la policía, la policía pues aquí echándola. Soy Jorge el Diablo B. C. Regla.